La tarde de este martes fueron detenidas 12 personas que en presunto estado de ebriedad intentaron agredir a policías municipales que resguardan desde la noche de lunes la alcaldía del municipio de Hidalgo, Michoacán. Los hechos se registraron al filo de las 13 horas cuando familiares y amigos de los tres jóvenes que fueron asesinados a balazos por policías municipales de Hidalgo llegaron hasta la presidencia municipal para solicitar la destitución del alcalde Salvador Peña Ramírez. Con información de Enrique Vilchis, Informa, Cuasar TV. Antonio Ferreira Piñón, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, informó que se determinó levantar la huelga para no afectar a la sociedad michoacana, pero hasta el momento no han recibido una respuesta a sus peticiones por parte del Gobierno del Estado. Se decidió ante la cerrazón del Gobierno del Estado levantarnos y bueno, pues nosotros sí consideramos que lo que está haciendo el secretario de Gobierno es una burla hacia nosotros como trabajadores. En rueda de prensa refirió que este martes entregó una solicitud de audiencia al gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, para que inicie una mesa de diálogo con ellos y el secretario de Finanzas y Administración, Jorge Carlos Rodríguez Pueblita. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. La Procuraduría de Justicia de Michoacán inició investigaciones para determinar responsabilidades por el delito de daño en las cosas durante la manifestación que realizaron habitantes de Hidalgo en la presidencia municipal contra policías. Con relación a los hechos protagonizados ayer en las instalaciones de la presidencia municipal, la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Michoacán dio inicio a la averiguación previa correspondiente por el delito de daño en las cosas, por lo que personal de servicios periciales lleva a cabo las diligencias en el lugar. Los manifestantes que llegaron hasta la alcaldía causaron varios destrozos y golpearon elementos policíacos que en ese momento estaban de guardia en el lugar. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. Una multa de 2.000 días de salario mínimo y el veto del estadio para el próximo partido como local contra Pachuca fue la sanción que recibió el estadio Morelos de Morelia por los hechos violentos registrados el viernes 19 de septiembre al término del encuentro contra Pumas. La determinación de la Liga MX se tomó luego de analizar los hechos del pasado viernes 19 de septiembre cuando presuntos integrantes de la barra Locuro 81 irrumpieron en la cancha del Coloso del Quinceo para manifestar su desacuerdo por el bajo rendimiento del equipo local que lo mantiene actualmente en el sótano de la tabla general con seis partidos perdidos y tres empatados. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. El proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo de Michoacán contempla un incremento superior a los 2.000 millones de pesos para la Secretaría de Educación en el Estado. De hecho, ya se logró una ampliación del presupuesto en 2.400 y tantos millones de pesos al año. No creo que sea suficiente, pero ya es una ampliación. De acuerdo al secretario de Educación, Armando Sepúlveda, con este incremento se hará frente al déficit que anualmente rebasa los 4.000 millones de pesos. De aprobarse el presupuesto, la Secretaría de Educación Estatal incrementaría de 17.000 millones a más de 19.000 millones, según la propuesta del gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV. Es prioridad para el gobierno federal incidir en proyectos productivos estratégicos, acuícolas, forestales, mineros, ecoturísticos, artesanales y de agricultura, para que cada vez mayor número de empresas sociales concreten su éxito en Michoacán, subrayó la directora del Instituto Nacional de la Economía Social durante su visita al Estado. Es la entrega de recursos para que 89 grupos de trabajo reciban más de 38 millones de pesos, así como más de 5 millones y medio de pesos que estaremos entregando a organizaciones que están en torno al tema de la banca social. En este contexto, en la comunidad de Siragüen, municipio de Salvador Escalante, las autoridades hicieron entrega de recursos para los sectores primario y de servicios. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV. Supervisores escolares de todo el Estado recibieron el documento que acredita su participación en el diplomado, una supervisión efectiva para la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos, organizado por la Unidad Estatal de Profesionalización del Magisterio. Hoy, el servicio de la supervisión educativa se fortalece con 89 supervisores de educación básica que tomaron este diplomado. El secretario de Educación, Armando Sepúlveda López, felicitó el esfuerzo de los participantes que se enfrentaron incluso al rechazo de algunos colegas maestros que se niegan a que se les brinde esta prestación. Con una producción anual de 2.379.000 toneladas de chile, de la cual 15% es michoacana, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en este rubro. ¿Cuáles son los que se exportan? Fundamentalmente el chile morrón y el chile verde a los Estados Unidos de Norteamérica y a Canadá, son los países que más nos compran. ¿Y a quién le importamos? Fundamentalmente a los Estados Unidos y a China, que son productores de chile muy importantes y que México tiene que cubrir. Con la finalidad de lograr mejores esquemas que permitan una mayor producción y comercialización, se llevará a cabo la decimoprimera Convención Nacional de Chile 2014, del 2 al 4 de octubre en Morelia y Urecuaro. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.